Música Sara, viste que belleza a los chompipes Vamos a darles de comer Uy, mira quien viene Ay, que perece ¿Cómo me le va? Ya viene a meter ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Que lindo, ¿verdad? Le decíamos darles de comer a los chompipes Hay hasta un pavorreal también Hay un pavorreal muy lindo Yo tenía una gallinilla muy creída La gallinilla era muy Se piraba las piernas Con cejas postidas a la gallinilla Y todo eso Era que iba a un salón de belleza Bueno, de gallina Y de vuelta que una vez Como era tan creída Llegó un pavorreal, ¿verdad? Y dije, ay bien Mi novio más romántico Pensó que era un gallo con un ramo de flores ¿Verdad? Ay, me enteraste sus ocurrencias Mira que mi prima Cholía También tenía chompipes en la casa Y todo eso Pero sí es una cabinita muy linda ¿Verdad? Para que alguna pareja Luna y miel llegaba Y venía comidita también ¿Verdad? Pues resulta que se casó Se casó un matrimonio ¿Verdad? Y llegaron de luna y miel allí ¿Verdad? Y ya ella Toda atenta Llegó en la mañana A ver que iban a desayunar Y le dice Mire, vengo a ver Que les preparo desayuno Y dice ella muy pedante Uy, no se preocupe señora Nosotros nos alimentamos con la fruta del amor Perdió la venta Llegó la hora del almuerzo La misma cosa Mire, señora A ver que le preparamos de almuerrito Dice ella toda pedante No se preocupe señora Nosotros nos alimentamos con la fruta del amor Llegó la cena La misma cosa ¿Verdad? Mire, a ver Ahora sí que van a cenar No se preocupe señora Nosotros nos alimentamos con la fruta del amor Y no se cuento Que nosotros en la mañana Todavía llegó Y dice A ver que van a desayunar ahora sí Ajá No se preocupe señora Ya le dije que nosotros nos alimentamos con la fruta del amor Un beso enoja mi prima Y le dice Bueno, está bien que se alimente con la fruta del amor Pero no me tiren las cáscaras en el patio Porque se me están borcando los chompitos ¡Ay! ¡Qué comentario! ¿Qué ocurre? ¡Hazganme el comentario! ¿Qué le voy a decir? La mito la yegua mía ¡Chola, chola, chola, chola! ¿Qué ocurrencias? ¡Qué ocurrencias! ¡Qué ocurrencias! ¡Qué ocurrencias! ¡Qué ocurrencias! ¡Qué ocurrencias! ¡Qué ocurrencias! ¡Qué ocurrencias!